Chicos, nuevo video de youtube, hoy tenemos un nuevo video jugando unas ranked y me ha pasado pues una cosa que no me esperaba para nada la verdad ya sabéis que este juego pues funciona como funciona y es que básicamente pues tengo un bug visual que no había visto en mi vida y además con el escarap el coche huevo y además añadimos que son ranked en el top 100 y me encuentro contra el top 5 del mundo así que creo que ha quedado unas partidas muy muy guays, dadle like, suscribiros y recordad que hay un reto con Rai de 200.000 suscriptores así que bueno suscribiros que hay que ganar, disfrutad del video ahora Le das al, tienes que tener el plugin del alfa console instalado mi rey, literalmente, pan con mermelada, mira al otro lado, croissant con fucking cafe, mira al otro lado, panza, 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 mileurista, 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 es como fuck, que hoy le pasa a mi rueda de atrás? No puedo durar mucho aquí, ¿sabes? What? Que coño What? Que no tengo puesto nada del backsmot, eh A ver En el partido también, que barbaridad Oja, decirme que alguien me ve la rueda así, tío No me creen cosas del backsmot Quiero saber si me doy pena así, se voy a preguntar a Cristian ahora Pero... Bueno, he intentado algo innovador He cogido por eso, no me engañe, pero cosa mal hecha Lo cargan a mi chaval, aguanta No vamos, no vamos, se ve mal esto No vamos, no vamos, no quiero saber nada Porque es RR, pero la tentación de tirarme ahí yo como puto a Yuoki Como ahora Ahora es que me voy Chame, bro, pero es un tanque este tío, eh Me he calentado en verdad haciendo eso Ay No me he calentado en verdad No pasa nada Vamos ahí Nos vamos Llego Pero que haces este tío aquí Que me ha robado el boost Me ha enfollado Me ha enfollado Hombre, ya me ha enfollado Hombre, Charly Tengo manos Joder, es cosa del back este, yo pensaba que se había bugado el juego Prega la cerdita Cómo me estiro, cómo me estiro Me he estirado Tiene Bitcoin Pues no lo sé La verdad, debe ser Joyo o alguno de estos Spring Major Champion DC 20 de ping Voy a dejar ir, la verdad Lo habría haber ido a matar Bueno, me acabo de caventar históricamente, pero bueno Está complicado Está confundido Se ha confundido el ballón, yo no soy Está bien, está bien Si el tío quiere seguir, que siga, vamos Yo le dejo Falta un poco de... Lo voy a cortar yo Pero bueno, el techo Debería haber aguantado Rueda bugadísima, que barbaridad Yo le meto el carrito de Mercadona No sé por qué se va a quitar, de verdad No sé por qué se va a quitar No sé por qué se va a tripear yo Venga, perdón Y no puso el CRR Esta es la T, ¿no? Qué malo soy, bro No voy a darme, tío Venga, sí, que falso Sí, 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 sí Sí, 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 sí El pase es tres cuartos a gol El pase es tres cuartos a gol El pase es gol directamente O sea, Christian se va a tener que empujar Escucharé de Cherry por el Prime otra vez, ¿eh? Pero escúchame, que he ganado con una rueda así, bro Me ha atado el mismo dos veces Vaya buga me llevo, ¿eh? Que he ido con un cactus en la cabeza, chaval Esto me da aim Uh, se me ha comido Open No, 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 no No, no, no No me voy No me voy No me voy No me he enganchado Con permiso, señorita Buenas tardes Esto es mío A vosotros, viewers Uy, me ha follado No tengo nada, bro I have no boost Animo bullets Otro coche random, tío De verdad Ir esa mierda Esto es trágico Lo que acaba de hacer Kaydope Trágico media Si me preguntan Trágico media No lo tiene No lo tiene No lo tiene Y un Maybat ha puesto Talmente Igual Ayuda, por favor Me da un kill Me cago en el puto Kaydope, tío No pasa que me he metido Bueno, mal que te lo has comido Porque si no Vamos a ver ¿Cómo estás? Otro coche random ¿No? Después de este ¿Cuánto me habéis canjeado en total? ¿Cuánto me quedan después de este? ¿Alguien me puede decir? Como el giro Pero Drip de a cabrón Que tenías un 1v1 Situation Amazing Performance Por favor Me cheto Hijo Hijo Pita Pita Para dónde Me dio No me apareció Soy un desgracio David No me quiere You see me You see No, no You don't see me ¿Cómo que 3? Déjala Déjala Dip de Paul Nombre No ya Se la regala Hijo puta Hijo puta Se ha tirado el tirón Mátame Mátame Mata a un hombre muerto Sí ¡Soy muy bueno! ¡Ay, pericú! ¡Yes! ¡Espetacular! ¡Vamos ahí! Y me toca con querido Es que quieren que me ponga a llorar No quieren que sea feliz Ahí go ¡Ahí, coche! Gracias, bro Es que no me ha apetecido ir O hacer el D-Date No va por el bus en medio tampoco Me lo ha parado Menos mal No metas pepo Va Haz un no pepo challenge ¿Vale? La paz se la ha pegado otro Hostión challenge Qué bien Me pasa en medio Si me preguntan Está guapardo el coche En verdad Cuando toca el coche Más pedro que el D-Date Se ha dicho que está guapo ¿Te escuchas, bro? Bueno, a ver Los colores Parecen de los Simpsons Respeta, bro A Cristian No, se había un pase Para ahí No es mal Esto es tragedia No tengo absolutamente nada de óxido nitro No me lo puedo creer ¿Pero cuántos bus quieres? Nos fuimos Con salsa Y picante Casi en gol Pero este tío ¿Qué circuito está dando? Vaya parados Me acabo de hacer Bueno, me lo pego A mí menos Me va a caer encima Échame, pero este tío Por favor ¿Me puede echar una mano en defensa? Bueno, pues me tengo Qué bien Qué bien ¡Hombre, Enric! ¡Hombre, Enric! ¿Tienes ahí a Gepanchi por ahí o qué? En casa Aún ¡Hombre, Enric! 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 ¿Cómo ha jugado, Enric? Sin vergüenza Me viene a matar El hijo de gran puta Era un coche random ¿Y qué llevo puesto, mi rey? ¿Qué te piensas ¿Que llevo esto por gusto? ¿Qué te piensas? ¿Que llevo esto por gusto? ¿Qué te piensas? ¡Hombre, Enric! ¡Hombre, Enric! ¿Otro más? Ahí ya me lo voy a poner ¡Hijo de puta, eh! ¡Gol! Era broma Lo voy a dejar a ver caído ¡Hijo de verdad! ¡He alejado chaval! ¡Hijo de puta! Juanma gol Bro, de verdad Me mete unas yollas De bagazo, tío O sea, me mete unas yollas Me mete unas yollas Me ha apoyado No ha sido Nombre es de mi chat de Twitch Es una barbaridad esto Bueno, voy a dar una mala Mete el pepo ahí Ahí no estoy, bro Nice Eh, se ha desenfocado Motherfucker, motherfucker Eh, eh Eh, enfócate ¿Qué hago aquí yo, bro, tío? En mi first game of the day No, first game of three days Casi, casi Y me va a rabiar este tío Seguramente, si perdemos ¿Por qué este tío rabia a todo el mundo? A ver si que hará idea ¿Cómo estás, camcha ya? Oh, puta Me ha hecho el lío, pitoso Me ha caído un prime Un segundito, eh Que tengo una partida Difícil Tira Venga, misil tierra-aire, tú Que bien, Drogly Que bien, Drogly Pero estos son top 10 todos A ver, top 1 no Porque el Zen, vamos Muchas gracias, Naviar Por el prime, guapetón 52 meses ¿Cómo, cómo voy a hacer ese pote, bro? Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos para la grita, mi Drogly Nos vamos Just Vamos para el tío Amma tank ¿Cómo va el Drogly? Lo van a matar Está muerto por el equipo Esa es, chaval Bueno, me acaban de meter La follada padre, chaval Voy a tirar el Por el techo Claro que sí Acaba de pasar No sé que acaba de pasar Pero gol A mí, Diana Martínez Gutiérrez Dos santos A ver o parera Es que hacía un Configuraciones Y si tienes ahí Trenpidio Este ya Anico Oh, shit Ay, no he llegado Dime que llegas Motherfucker Si llega Estamos por aquí Me lleva a esa Me viene Me viene Que viene Unido por mí Tú Los demons Dime que llegamos Si, DRAVDI Si Vamos a ver Por aquí Vaya Me acabo de pegar ¿Qué va a pasar? Ah, que no tengo salto Perfecto Pues no tengo ni reset Tampoco Pues nos fuimos I rid you De kabuk Primera del 10 Ganó esto José Me agradece por el prime Más 15, chaval 15 Y estos están Edoski El top 2 El DRAVDI El top 3 Y el NAS El top 5 Pues por lo que Te vengo